En mi vida nadie es como tú No he podido encontrar ese ser Que dibuje en mi cuerpo y en cada rincón Si que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desesperan mis ganas por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ahora sí, sándwich con sabritas El dueto perfecto Babada babada